¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, teníamos muchas ganas de hablar contigo, justo por lo que hemos visto las últimas horas. Yo comentaba aquí que parecía que sí que había dimitido el alcalde, pero me comentabas tú que no, que el Partido Popular ha dicho que le expulsa, pero que él no dimite de momento. Efectivamente. Las últimas noticias son esas. El Partido Popular, entre la inflexión que ha sentido por la indignación, por la náusea, por la RAC, que se ha difundido por redes sociales, no le ha quedado otra que expulsar a este miserable, pero el tipo se agarra en su sillón y, en principio, no lo dimita. Con lo cual, pues tenemos a un personaje que hace apología de la tecnología y de la violación que sigue siendo alcalde de su pueblo. Esto también te digo que se soluciona muy rápido. El Partido Popular y por la fila, que son los partidos que tienen representación en eso, no tienen que hacer ya mismo una moción de censura y evitarlo en el ruido. ¿Ha habido diferencia entre el Partido Popular de antes y el de ahora? Porque justo hemos visto esas declaraciones de Irene Montero del Congreso cuando acusaba al Partido Popular de promulgar la cultura de la violación por unos carteles que hubo en la Junta de Galicia que fueron muy sonados de no debería pasar, pero pasa. Y ahí la bancada del Partido Popular se volvió absolutamente loca. Empezaron a gritar a Irene Montero y ahora, sin embargo, parece que por lo menos ha habido cierta respuesta. No sabemos si por la presión de la gente o porque han entendido algo en este tiempo. Yo estoy convencido de que es el mismo Partido Popular de siempre, que Irene Montero tenía toda la razón, que el Partido Popular tiene un problema cerrado de machismo o tremendo y que a este energúmeno no se lo hubiese afectado y no hubiese habido presión en redes sociales. De hecho, este canto, estas palabras que pidió este impresentable fueron hace una semana y el Partido Popular no ha hecho nada durante estos días. Ha sido la presión en redes sociales la que se ha obligado a cesarlo. Es el mismo Partido Popular. Como digo, si no hubiese habido presión ciudadana, este miserable seguiría a día de hoy siendo alcalde del Partido Popular. Bueno, creo que en el país tenemos mucho trabajo por delante, que el feminismo es más importante que nunca y que desde luego partidos como el Partido Popular están atalentos por el machismo y por ese patriarcado que al final reviene sentuza como esta, que siendo un representante público, abiertamente apología de la violación y de la cultura de la violación. Es vivo eso. Ahora sí hemos recuperado a Pablo Fernández. A ver si aguanta la conexión. Pablo, justo estábamos hablando, que cuando se te ha cortado, de ese cambio, cambio relativo en el Partido Popular desde ese 2022 en el que les vimos abuchear a Irene Montero cuando les acusaba de promover la cultura de la violación y ese cambio con respecto ahora, que parece que por lo menos han entendido que está mal. No sabemos si por ellos mismos o por la gente que se lo ha hecho saber vía redes sociales. Sí, es lo que te decía. Yo creo que Irene Montero tenía toda la razón y que si el Partido Popular ha expulsado a este impresentable no es por convicción propia, ha sido por la presión de las redes sociales. Hoy es trending topic de este pueblo, pero estoy convencido de que si no hubiese habido esa presión de las redes sociales, si no hubiésemos compartido ese vídeo asqueroso, a día de hoy este impresentable seguiría siendo el alcalde del Partido Popular, cual yo creo que el PP tiene un enorme problema de machismo. Creo que el Partido Popular, dentro de su fin, tiene gente que promueve la cultura de la violación y por eso tenía razón Irene Montero y por eso es tan fundamental el feminismo esencial que erradiquemos de las instituciones a esta gentuza, como digo, promueve la cultura de la violación que promueve la violencia de la violencia de la violencia. Es enormemente asqueroso. Como decíamos también, este tipo sigue a día de hoy de alcalde, como independiente ya, pero el Partido Popular tiene muy fácil hacerle una moción de censura que el hombre de la violencia de la violencia porque no podemos permitirnos tener representantes institucionales miserables que, como digo, promuevan la cultura de violencia. Se preguntaban por aquí si se puede hacer algo más. ¿Qué opciones hay para expulsarle si no quiere ser expulsado? Es lo que nos preguntamos todos. Si no quiere dimitir, ¿hay alguna opción de hacerle dimitir o no? En primer lugar, lo que te digo, el PP tiene que hacerle ya una moción de censura en el ayuntamiento para que no sea el alcalde. Y en segunda instancia, nosotros nos vamos a dirigir a la Fiscalía para que la Fiscalía también tome cartas en el asunto a nivel penal. Yo creo que estas declaraciones pueden ser constitutivas de delito y luego la Fiscalía creo que debería actuar de oficio. Desde Podemos también vamos a buscar y vamos a estudiar todas las alternativas legales para que caiga el peso del mail sobre este sujeto y también para intentar inhabilitar a esta persona como cargo público. No puede ser absolutamente dable y deplorable que este sujeto sea alcalde de una localidad de nuestro país, con lo cual nos vamos a buscar todas las vías legales para intentar inhabilitar a este hombre que además se resiste a dejar la alcaldía. Es verdaderamente miserable. Una se pregunta muchas veces también dónde están todos esos defensores de los niños como algunos miembros de agrupaciones neonazis o abogados cristianos, que parece que siempre está muy preocupado por la defensa de los niños, pero sin embargo en este caso ni siquiera han asomado la patita. Efectivamente, es una gran pregunta. ¿Dónde están abogados cristianos? Seguramente abogados cristianos estén defendiendo este personaje. Bueno, una vez más se demuestra la hipocresía de la derecha y de la ultraderecha que tienen discursos diferentes según les conviene. Pero vamos, es indigno, es ruin, es miserable que organizaciones como estas no hayan dicho absolutamente nada, hayan guardado silencio y den amparo a sus efectos de personajes como estos que alientan la perotilla. Es absolutamente vergonzoso, vomitivo y como digo, creo que es constructivo de delito. Así que espero que la Fiscalía ponga caros en insulto y este tipo, pues, el testigo que se me hace. Oye, muchas gracias Pablo por pasarte por aquí. Muchas gracias por explicárnoslo y que vaya muy bien. Y ojalá la próxima vez vengas para contarnos que efectivamente la Fiscalía ha tomado medidas contra este señor todavía alcalde que tenemos. Ojalá, esperemos que así sea. Muchas gracias Marina y un placer como siempre. Gracias Pablo, un abrazo. Hasta luego. Decís por aquí, como siempre Pablo, diciendo verdades, es que a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando el Partido Popular, seguramente este mismo señor, si se presenta a un programa de educación sexual desde edades tempranas pondría el grito en el cielo, cuando el verdadero motivo por el que es necesario que haya una educación sexual desde que los niños y las niñas son bien pequeños, más ahora con las redes sociales a su alcance y con adultos pudiéndose aprovechar de niños y de niñas, es precisamente la canción que este señor ha subido a cantar al escenario. Es precisamente la pedofilia, es precisamente la pederastia. Sin embargo, ya sabemos que para lo único para lo que le preocupan al Partido Popular, los niños es para básicamente acusar de pedofilia a Irene Montero por defender que tiene que haber educación sexual, pero no dimitirte tu cargo cuando te dicen que oiga señor, que esa canción que ha cantado usted en un escenario es promover la pedofilia y la violación. Decís también por aquí el Partido Popular estos rentes con escarajillos, correctamente, no quieren educación sexual porque quieren perpetuar la cultura de la violación, correcto, correcto, a eso al final se reduce todo.